Todos los muchachos, todos los muchachos vinieron para verlo a usted, para verlo a ustedes y querieron una foto. Pero, pero, pero Ronaldo es tan, es tan, es tan tímido que me dijo, Diego, por favor, decíle a Putin, decíle a Putin. Vengan, 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 vamos a hacer la puta. Vamos a hacer la puta. Por eso, presidente.